Hola amigos, bienvenidos al Bunker, me encuentro con Nathalie Juárez. Nath, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Muy bien, muy contento, rostizándome un poco aquí en San Diego, pero muy felices. Hoy hubo entrenamiento matutino muy intenso, hubo varias dinámicas, hubo interescuadras y tiro guardado al final. ¿Cómo viste el entrenamiento hoy, Nath? Bien, cabe resaltar, Nacho, el trabajo tan intenso a manera de pretemporada que está haciendo la selección de cara a la Copa América. Estamos hablando de 18 entrenamientos los que van a tener hasta el día que debuten ante Jamaica, que es exactamente de hoy, dentro de una semana estaremos en el estadio. Pero el entrenamiento de hoy muy bien, muy completo, están haciendo gimnasio, sesiones de video previo, antes de salir al terreno de juego. Y bueno, hoy realmente, no sé si pudiste apreciarlo, creo que estabas ahí en la primera línea, el calentamiento de la mano del preparador físico, Aníbal González, fue un tanto peculiar, a manera de recreativo, como para levantar los ánimos y empezar el día de manera diferente, ¿no?, como lo hacen usualmente. Justo lo dices de forma muy correcta en el recreativo, y sobre todo porque es recreativo, pero es muy intenso. Son sesiones rápidas, rápidas, como podrán ver en la imagen, es un tiro a gol de cabeza, pero van rápido y tienen que estar también atentos porque el que remataba después se tenía que poner de portero. Entonces es como estar concentrados, tienen que estar muy intensos, y sí, es como un tipo juego, pero también tiene la mente en el juego y tienes que estar concentrado en todo momento. Claro, que también requiere de concentración, ¿no? Y bueno, después de eso ya pasaron a estar bajo las órdenes de Riota, de Toni Clavero, de Jaime Lozano, para hacer cosas mucho más específicas de fútbol. La verdad me sorprendió porque a partir de hoy empezamos a ver ya con mayor claridad lo que podríamos estar viendo a partir de la Copa América, ¿no? Es decir, ya están dibujando su equipo y descifrando a qué piezas van a utilizar para la próxima competición del verano, que será sumamente interesante. Fue un entrenamiento de aproximadamente dos horas y media, ¿no? Que eso es lo que ha estado sucediendo a lo largo de toda esta semana, incluso cuando han habido sesiones dobles. Sí, a pesar de eso, de que son sesiones dobles, es muy intenso y son largas las jornadas de entrenamiento. Y bien lo dices, ya están queriendo poner ahí el cuadro más o menos con el que vamos a debutar en Copa América, pero todavía se reservan pues todo, ¿no? Todo lo que van a... cómo van a parar, cómo van a jugar. Y bueno, al finalizar este interés cuadras, ya pasamos a unas dinámicas más de tiro a gol, más como para poner a punto a los delanteros y hasta a los porteros que también aparecen ahí. Justo, que tiene un nombre específico a esta dinámica que es dispara gol, que tienes el obligado, que tienes que definir antes del área grande y realmente no dejar botar de más el balón. Y el que anote obliga al que viene atrás a anotar. El que pierda o el que le pare en el penal ya queda fuera, ¿no? Eliminada. Entonces realmente hoy andaban afinadísimos todos. Sí, todos. Golazos. Y hablando de las dobles sesiones, mañana tenemos otra. Y bueno, sobre esto, sobre los entrenamientos muy intensos, hablaron varios jugadores en la entrevista y vamos a ver sus reacciones. Escuchamos. Algo es gastador, ¿no? Son dobles sesiones, obvio, cansa, pero es para el bien de nosotros, ¿no? Para mantenernos a buen ritmo y que podamos competir a lo máximo, ¿no? Muy bien, la verdad, muy contento de pertenecer a la selección, donde me recibieron muy bien. Poco a poco me voy adaptando a todo, ¿no? Muy buen grupo, un grupo muy sano y eso es lo importante. Bien, hoy ya quiero cama, cansadito. ¿Estás cansado? No, dormí en la tarde. ¿Estás llego caliente? ¿Estás llego caliente? Me dormí en la tarde, ¿la tarde querías? Bueno, no, sí me dormí dos horas al final. Está bien cansado. Ah, sí, sirve un montón. Pues lo que hicimos hoy de fútbol, ¿sí? Pues más que nada, pues para traer ritmo de partido y así. Está chido. Pues bueno, hasta cansados de uno se ven, ¿no? De toda la... Sí, ha estado muy interesante, pero también han habido momentos de... O sea, recreativos, momentos de descanso, momentos para despejar la mente, tardes libres. Entonces, ha sido una semana sumamente interesante lo que hemos vivido en San Diego. Y bueno, ya se aproxima también el momento y el día, la fecha esperada para viajar a Houston, que es la próxima parada de la Selección Nacional, el próximo martes, Nacho. Correcto. El martes ya vamos a Houston ya para preparar el primer partido ante Jamaica. Pero tú cuéntanos, Natu, ¿qué tienes ahí todo el itinerario? Domingo, doble sesión, lunes, entrenamiento sencillo por la mañana. El martes también en la mañana hay entrenamiento. No lo perdona el cuerpo técnico. En la mañana hay entrenamiento y después de ahí, después de la comida, ya es el viaje a Houston para llegar aproximadamente a las 8 de la noche, tiempo de Houston a Estados Unidos, para ya realmente llegar directo a la cena, descansar y el miércoles arrancar con toda la actividad que va a involucrar tanto el trabajo nuestro como también compromisos que haya con Condebol, ¿no? Correcto. El martes ya estaremos ahí en Houston. Espero que no haya mucho calor. Creo que va a haber más calor que aquí. Aquí hasta nos ha sorprendido el frío. Pues bueno, eso fue todo por el búnker de hoy. Una sesión de entrenamiento bastante intensa y larga. Pero bueno, seguimos aquí en el búnker informándoles de todo lo que pase en la intimidad de la Selección Mexicana. Muchas gracias por acompañarnos, Natu. Gracias, Nacho. Cuando quieras. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego.